Oh, ay, algo distinto, oh, ay, cambiar el destino, oh, ay, despertar tu instinto, oh, ay, seré tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entreverte un martes Yeah, yeah, yeah Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Dime señorita, una segunda cita, dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche te me pones diablita y a lo malo me incita Y a mí me gusta mucho, en una esquina la cerrucho No quiero decir mucho, fui directo al ataque A una nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A una nena te corre el calor por la pena